Bueno, Documentos América y una investigación que no se pueden perder, que está relacionada con el río Reconquista, que es el más contaminado de la Argentina después del riachuelo. Podemos decir que el bien de unos pocos, de todas las industrias que tienen que ver con la contaminación, genera el mal de más de 4 millones de personas. De los 25 kilómetros que recorrimos, nos dimos cuenta que la contaminación iba en aumento a medida que llegábamos a la desepocauta. ¿Usted no se enamoraría de este lugar? No es un lago del sur de la Argentina, no es un paisaje cordobés. Aunque parezca mentira, es el río Reconquista. Aquí hay vida. Este paraíso, cruzando este puente, que es la línea divisoria del dique Rogero, se convierte kilómetro tras kilómetro en un infierno. ¿Alguno de sus nenes alguna vez tuvo algún problemita en la piel o...? Sí, sí, sí. ¿Pesca a pesar de la contaminación? Sí, sí, es igual. ¿Y por qué? El hambre la mató. Esas son las aguas que nosotros tiramos al río. Tremendas. ¿Eso cae al río? Si eso es lo que cae al río, ¿cómo la ves al agua? El río Reconquista tiene una longitud de 82 kilómetros. Nace en la represa Rogero, en Moreno. Recorre los partidos de Merlo, Ituzangó, Urlingam, San Miguel, 3 de Febrero, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre, desembocando en el Paraná. A pesar de ser el segundo río más contaminado después del riachuelo, en su nacimiento conserva las mejores condiciones ambientales. Es de no creer, aquí nos sorprendimos. Se pueden ver turistas, pescadores que comen su pesca sin miedo ni daños y vecinos que disfrutan de la naturaleza como detenidos en el tiempo. Como antes de las industrias. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Cintia García, somos de América 2. Juan Carlos, Cintia. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Estamos haciendo un informe sobre la diferencia entre el agua donde nace el río. Acá no está, se puede respirar todo, allá no se puede respirar. ¿Antonio vive usted acá? Sí. A la orillita del río. A la orillita del río. Pero acá, gracias a Dios, es limpio. Nosotros venimos, acampamos de un día para otro, estamos dos días acá porque a los mayores les gusta la pesca, a los chicos les gusta la diversión con los cuarticiclos. Es lo que yo digo siempre, esto es un paraíso. A partir de Paso del Rey, donde están todas las industrias, ahí arruinan el río. Ahí está horrible. La diferencia es tremenda. ¿Te gusta mirar el agua? Sí. Bueno, miremos, miremos un ratito, dale. Estamos en el espejo de agua del dique Rogero. Aquí nace el río Reconquista. Podríamos decir que el agua aún no está contaminada, todavía está sana. Vamos a tomar una serie de muestras para ver cómo avanza la contaminación. ¿Tenés familia? Sí, tenés muy chico. ¿Y les das estos pescados? Sí, los tenemos, ¿eh? Hacemos toda la vida. ¿Sin miedo? Sin miedo. A ver, Manuel, mostrame qué pescaste. Todo lo mejor. Ah, mirá qué grande. Dicen que si los abrís y los pones a la luz y tienen colores, es porque tienen contaminación. A ver. Yo no entiendo nada. Sí, no, no. O sea, vos que conocés que desde los 10 años que venís acá, lo ves bien. Y encima el pescado de Paraná, cuando uno lo abre, acá está todo negro. Ajá. Hay que limpiarlo. Todo esto es una escama negra. Ah, sí. Y eso está todo blanco. Y eso está todo limpito. Bueno, que los aproveches. Bueno. Gracias. No, 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 no. Chao, hasta luego. Ya comenzamos el recorrido de Reconquista. Estamos a tres kilómetros desde donde nace y vamos a tomar la segunda muestra de agua. Me voy a agachar. ¿Quieres no caerme? Venga. Venga. Estamos a diez kilómetros de donde nace el río Reconquista. Comenzamos a ver las primeras fábricas. Aquí enfrente hay un frigorífico que tira al río sus desechos por esa boca de agua. Ustedes pueden ver la mancha oscura que rodea la desembocadura. Esta es la frontera. De aquí en adelante, el agua se irá contaminando cada vez más. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Cinzia García es mi nombre. Soy de América 2. Quería hablar con Rafael Ayala un minutito. Eh... ¿Cómo es? ¿Qué está? ¿Qué le da un trinco de aparte? Cinzia García de América 2. ¿Puedo pasar? No, no puedo. ¿Y cómo se vive así? Que no queda otra. Que no queda otra. Vos por ahí estás comiendo, que bueno, tenés que chichar el viento para ese lado, tenés que ir a comer allá, lo dice al río. Porque el viento te mata, cuando el viento viene te mata. ¿Y come un pejerrey que pesca acá? Ahora porque está crecido. Y hay pejerrey. Eso es lo más lindo. Que hay pescado y no lo podés consumir. En realidad estamos hablando del río Reconquista. Usted sabe que enfrente tiene un frigorífico, ¿no? También viene un olor a espantoso. Es bastante complicado porque hay chicos que han estado también contaminados, con gramos y cosas así. ¿A ustedes viven los problemas de la contaminación? Sí, a veces alérgica, sí, como un rastrío, cosas así. ¿Y usted por qué cree? Mucho olor del río. El frigorífico que tenemos enfrente está virtiendo sus desechos al río. Se siente el fuerte olor pestilente. Mientras esto sucede, vamos a tomar la muestra número 3. Por prevención, me puse guantes de látex. El agua también tiene un fuerte olor a podrido. Nosotros tenemos plantas de tratamiento de agua. ¿La podemos ver? Sí, sí, como no. Justamente ahí sale la inundicia que tiran del frigorífico. Justo en esa boca que está ahí, sale. Sí la hemos visto y ustedes lo saben. Y eso es lo que es. Es una población bárbara. Alguien contamina el río. Las industrias contaminan el río. Yo le vuelvo a repetir, si ustedes van por el margen del río Reconquista, se van a encontrar con un montón de empresas. Y la forma que tiran. Claro, lo que pasa es que le tocó ser una de las primeras. No, estoy seguro. ¿El es tu nene? Sí. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años? Trecho. ¿Qué pasa en esa boca? ¿Lo hiciste ver por esto? Sí, dijeron que era contaminación del aire, cosas así. Que era como una alergia. ¿Sabe que hay gente que tiene, chicos que tienen erupciones en la piel, producto de la contaminación del agua? Seguramente, sí. ¿Usted tiene hijos? Sí, sí, tengo hijos, tengo nietos. ¿Y cómo se sentiría si sus hijos vivieran en la ribera de un río contaminado por las industrias? Mal, mal. Bueno, hay que ver qué hacen los dueños del frigorífico, ¿no? Sí, porque ellos son los que tiran toda la inundicia al agua. Entonces, por eso se contamina el aire. Nosotros no queremos contaminar el río. Estamos haciendo lo posible para tratar... Entonces, lo contaminan por una cuestión de costos. Es una cuestión de costos. Nosotros, todo lo que estamos invirtiendo es pulmón. Nosotros no tenemos ayuda... ¿Para cómo le explica a usted a la madre que tiene un nene con herpes en la cara que usted no puede, por una cuestión de costos? Pienso que ellos también tienen familia, tienen hijos y no les gustaría estar en el lugar de uno. Espero y pienso de que los frigoríficos se pongan un poquito en el lugar de uno y tomen conciencia, ¿no? Para que puedan hacer algo. Que piensen en la gente, básicamente. Claro, sí, sí. Por lo menos en los chicos. Que piensen en los chicos. Estamos poniendo lo que podemos. Estamos invirtiendo continuamente porque somos conscientes de que sí, que seguramente el río Reconquista está contaminado. Pero no solo por nosotros. No, no solo, pero sí por ustedes. Algo nosotros estamos tirando por ahí para contaminar el río. Bueno, yo le reconozco la buena intención. Lo que le digo, y créanme que es así, no alcanza. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Son ríos, ríos míos, 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 dame. Llevamos recorridos 20 kilómetros. El panorama es cada vez peor. El agua es más oscura y continúan los efluentes. En este caso, cloacales. Vamos a tomar nuestra cuarta muestra. Las consecuencias en el organismo producto de la contaminación son graves. Desde enfermedades respiratorias hasta afecciones en la piel. Sin embargo, cualquier día de calor puede ser el pretexto para que muchos chicos, inconscientes del peligro, decidan bañarse en estas aguas incompatibles con la vida. Nadie los detendrá. Ellos se tiran igual. ¿Y siempre te tirás al agua? No, a veces cuando hace mucho calor. ¿Cuándo hace mucho calor? ¿Y qué fue que bañaste? ¿Te buscan nadar? Sí. ¿Y por qué te tirás? No ganas. ¿Hace calor? Hace mucha calor y el agua está re linda. ¿Hazón? Del otro lado, de la septiembre, tiran... Ahí tiran mierda todo. Un químico todo así, el árbol no era fuerte. ¿Sabés que el agua está contaminada? ¿Qué le cortó este? La serie de tec redactoria es un apáete de agua. ¿Qué le cortó este en el flow? ¿Qué le cortó pueden muer spell? ¿ HE L đi, sabor, en los dos? ¿Qué le cortó esta tierra? ¿V3 Aguá tiene un cuerpo que le cortó, impinto a la septiembre? ¿Qué le cortó ...en el lugar del otro. Hay gente que está reconociendo que contamina, sin embargo sigue haciéndolo.